¡Buenos chavales! Soy Iván Forever y hoy os traigo la Chicom de Diamante que si no me equivoco es el penúltimo arma que me queda a poder analizar de los subfusiles y bueno, empezamos por el camuflaje, la verdad es que el camuflaje de diamante le queda bastante bien en este arma me gusta bastante, es así con detallitos, muchos diamantes pequeños y demás y le queda bastante bien aunque tiene un fallito el camuflaje para mi gusto, que es en la empuñadura si os fijáis cuando recargo en la empuñadura tiene como los diamantes así más grandes que es lo único que así no me convence mucho, pero en general me gusta bastante, la verdad bueno, el arma en general al principio no me gustaba mucho la idea de que un subfusil fuese a ráfaga pero cuando fui así probándolo y demás al final acabó por gustarme y no es que sea el mejor de los subfusiles ni de lejos, hay muchos subfusiles mejores, pero no sé, me gusta usarla de vez en cuando y me gusta ponérmela, aunque sea así quizá un poco a primera vista más difícil de manejar pero no sé, me gusta usarlo de vez en cuando cosas buenas que le veo es que mata bastante de cerca y no sé, que en general pues me gusta la forma que tiene el arma, también me atrae mucho como es la forma del arma y las cosas malas que le veo pues es como casi siempre el cargador que para mí para los subfusiles necesitan un poquillo más de cargador tengo la impresión de que en Modern Warfare 3 los armas tenían más balas que en Black Ops 2 que se han quedado un poquito cortos, por lo menos para mi gusto y bueno, otra cosa malilla que le veo es que de lejos cuesta bastante matar si no llevas cañón largo porque no sé, he probado muchas veces disparate de una ventana a alguien que haya, no sé, unos 10-15 metros y ya incluso te cuesta 3-4 ráfagas matarlo y quizá eso sea una desventaja de lejos de cerca va excelente, pero de lejos un poco floja bueno, lo que más me ha costado sacarme yo creo que evidentemente ha sido lo de las cabezas con este arma porque como es de ráfaga nunca sabes cuál va a ser la última ráfaga y para darle en la cabeza la verdad es bastante difícil se hace bastante difícil predecirlo y los accesorios con los que suelo llevar son desenfundado el cargador doble o ampliado y silenciador y si le quito el silenciador pues suelo llevar el cañón largo y empuñadura aunque normalmente es silenciador y bueno, simplemente queda que vosotros me digáis la opinión vuestra sobre todo esto que os he dicho si os gusta el camuflaje y todas estas cosillas que sueleis llevar vosotros que muchas veces me ayudáis mucho me he decido otras cosas que las pruebo y la verdad es que van bastante bien muchas de ellas y nada chavales, espero que os haya gustado y nos vemos en el último vídeo que será la MP7 chao